Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Un amigo es una luz La amistad se canta de diferentes maneras, pero se festeja en un solo lugar Miércoles 19 de Julio, fiesta Día del Amigo en la Ferrodisco Este miércoles te esperamos para una verdadera reunión de amigos y con regalos Las primeras 100 damas ingresan sin cargo hasta las 2 de la mañana con una consumición de regalo Continuamos con la super promo de entradas con consumiciones hasta las 3 de la mañana en puerta Entrada general, toda la noche 50 pesos Y además, como son nuestros verdaderos amigos y nos eligen siempre Sorteamos 50 tarjetas VIP Miércoles 19 de Julio Víspera del Día del Amigo Verdadera reunión en la Ferrodisco